Estamos de nuevo aquí en Semana en Vivo y estamos hablando sobre la extradición. ¿Hay que reformarla? ¿Nos sirve o no? ¿Nos sirve para, de alguna manera, dar una justicia que ya hoy la plantea con mucha más fortaleza una institución como la Fiscalía? Juan Manuel Galán, usted es senador por el Partido Liberal. ¿Usted qué considera debería reformarse en toda esta estrategia que tiene que ver con la extradición, como un instrumento, pues, de lucha contra el narcotráfico? Yo creo que es hora de que en un debate muy franco, muy sincero, replanteemos la cooperación con los Estados Unidos en materia de extradición. No para suspender ese mecanismo, ni mucho menos, pero sí para... Reformarlo. Reformarlo y llamar la atención de los Estados Unidos sobre el estado de ánimo que está generando en los colombianos, en la lucha de tantos años y tan cruel y tan difícil y con tantas víctimas, la manera como se están negociando estos acuerdos en beneficio exclusivo de los Estados Unidos y de lo que a los Estados Unidos les interesa. Pero esto debe ser en beneficio común también de Colombia, que esa cooperación y esos testimonios y esas versiones que estos narcotraficantes entregan, les sirvan también a Colombia para sus propios procesos judiciales y no sólo a Estados Unidos para lo que les interesa exclusivamente a ellos. Me parece que... y unas penas que sean acordes con el daño que han causado. ¿Y eso sí se va a dar? ¿Sí va a ser posible que los Estados Unidos sean en ese aspecto? Yo creo que ellos van a tener que afrontar finalmente esta realidad. Podríamos aprovechar el hecho que el tratado, el que aprobó el 27 del 80, pues no existe. No existe, pues para los Estados Unidos existe. Para nosotros no, porque no se puede aplicar por la declaración de inconstitucionalidad en esa famosa decisión de diciembre del 86 de la nueva Corte Suprema. O sea, ¿se puede aprovechar la coyuntura para que se negocie otro tratado de extradición? Con unos criterios distintos. Por ejemplo, los criterios para los delitos. Pero Urgente debía ser una de las... Claro, negociar otro tratado. Ya que no se puede aplicar el tratado, este tratado, pues negociar otro tratado con los Estados Unidos. Con unos criterios que tengan que ver con la naturaleza de los delitos. ¿Qué clase de delitos, por ejemplo? Que tengan que ver con el principio de la subsidiariedad. Es decir, que sea subsidiario, que se aplique cuando la justicia colombiana no opera y cuando los hechos hayan sido cometidos parcial o integralmente en el exterior. Que se privilegue a los crímenes que se comiten en Colombia. La reciprocidad, el tema del manejo de los bienes, el tema de las penas. Yo creo que es la oportunidad para hacer el debate en el Parlamento colombiano. Y yo creo que los Estados Unidos tendrían... De hecho, hoy no hay un tratado aplicable. Entonces, los Estados Unidos tendrán interés en negociar un nuevo tratado. Como decía el senador Juan Manuel, no se trata de que no haya extradición. Yo creo que Colombia debe mantener ese mecanismo... Si es que nadie está hablando. ...como una posibilidad dentro de la cooperación contra la delincuencia transnacional. Eso, cuando hay países que no lo aceptan, nosotros lo deberíamos aceptar. Incluida la extradición nacional, desde luego. Pero, con unos criterios muy claros, muy determinados. Entonces, vamos a hacer el debate. Vamos a hacer el debate. Además que este punto de la extradición, yo creo que hace parte del debate más general... ...de un cambio de la política sobre las drogas. Claro, que ya empieza a darse, ¿no? Que ya empieza a darse y que ya se empieza desde los gobiernos. Incluso que ya no solamente se hace cuando los presidentes salen del gobierno... ...y empiezan a hablar de lo que se debe hacer. No, pero el presidente Santos ha sido una excepción. ¿Y qué otro no? No, no, como presidente, quiero decir, ¿no? Sí, está lanzando los debates desde la presidencia. Desde la presidencia. No, por eso, eso es cierto. Desde la presidencia. Yo no quería dejarlos ir sin hablarles un poco sobre la política del Partido Liberal... ...porque me parece que podemos cerrar con un poco de picante aquí. Porque no creo que en eso vayan a estar tan de acuerdo. Está más habilitado para hablarles por el senador de adelante que yo. Porque yo, pues... ¿Por qué? Yo estoy hecho a un lado. ¿No? Está participando activamente los 100 años del presidente López. Ah, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es un acto del partido que vamos a hacer. Eso es un algo polopista. Entonces, no, yo creo que el partido, digamos, entró una tendencia que no es la mía. A mí me derrotaron, a mí me derrotó en esa tendencia, pues, el doctor César Gaviria y el doctor Pardo. Y, pues, yo he asumido eso. ¿No? Y entonces, pues, sí, hay renovación en el partido, ¿no? Ahí vi que entró la hija del doctor Angelino Garzón. Y creo que hay otros hijos que van a entrar. Entonces, pues... Usted lo dice con cinismo. No. Con un cinismo profundo. Que yo comparto, además. Con un cinismo lopista. Entonces, por eso... Pero mire, aquí el senador también ha criticado. Pero el senador sí tiene problemas muy concretos ahora con Simón. Pero usted también lo ha cuestionado. No, pues yo lo que he querido es abrir el debate entre el partido, un debate institucional, sobre cuál es la propuesta nuestra, cuáles son las ideas con las que vamos a acompañar al presidente Santos. Yo he dicho muchas veces que la renovación no es poner caras nuevas, ni jóvenes a hacer política, sino más bien implantar nuevas prácticas que permitan sintonizar a los partidos. La procura de López Miquelsen aún al final de sus días, ¿no? Pero López Miquelsen no hubiera nunca votado por el procurador, o si hubo... Yo no sé, probablemente... Él dejó de ser senador hace muchos años antes de su muerte, pero... Tengo un regalo buenísimo para el procurador que nos regalaron de Navidad. ¿Qué es cuál? Que es un libro de Rafael Uribe Uribe, que usted lo debe conocer. ¿Qué dice qué? Que se llama ¿De por qué el liberalismo no es pecado? Sí, sí, sí. Entonces, no. Si hay que regalar... Yo creo que el partido no puede simplemente, para utilizar... A su pata le gustaba el ciclismo. No puede limitarse a chupar rueda. Chuparle rueda al gobierno, porque hay unos puestos. El liberalismo tiene que pellizcarse. Tener su propia agenda. Volver... Yo creo que tenemos, hablando de los papas, ahora que está tan de moda... No va a pensar en Pacho, no. Un concilio vaticano segundo en el partido liberal. Una especie de reinvención, una segunda república liberal. Una cosa que le dé un ímpetu al liberalismo ideológico. Sí, lo que fue en su momento el MRL y luego el nuevo liberalismo, que fueron los dos momentos, a finales del siglo XX, los dos momentos en que el liberalismo se remozó. Con el MRL de López y con el nuevo liberalismo de Galán. Ambos desde lo que López llamaba los peladeros de la oposición. El asfalto. El asfalto. Pero hay una tendencia, y lo digo sinceramente, a ver que el partido liberal se está convirtiendo como en el club de los delfines. Y no lo digo por usted. Pero hay, digamos, que es un poco el hijo de él, hijo de él, hijo de usted. Usted, que es hijo de Luis Carlos Galán, pero que ha hecho su carrera y su... Hasta la trabajo. Lo asesinaron y no llegó al poder. Sí, además... Yo digo que nos tienen que graduar como una subcategoría de delfines, porque nos gradúan a tres por igual. Ustedes son tres delfines. Sí, usted no es delfines. Cuasi delfines. No, pero yo creo que sí, la verdad sí habría que tratar de romper esa tendencia, ¿no? Porque a veces uno cree que esto es una especie de monarquía, pero sin las pompas de la monarquía. Juan Manuel, ¿usted qué opina? Yo creo que los partidos, en la medida en que cumplen su fusión en la democracia, es cuando logran ser intérpretes de la gente, de la sociedad y de sus problemas, de sus necesidades. El problema es que el liberalismo y los partidos políticos en Colombia se acostumbraron a ser mayorías automáticas, no tener que ir a buscar los votos, a conquistarlos. Pero los partidos en la democracia son instituciones fundamentales y sí, hay que buscar qué nuevas generaciones, qué jóvenes, se animen a hacer política. Hay quienes dicen que ya los partidos no importan. Deben importar. Grandes, grandes, grandes políticos. Es el eslabón político de la democracia. Los invito a otro debate. Eso es una tesis de la derecha. Bueno, muy bien. O el antipartidismo. Anglosajones. Bueno, estos se produjeron de acuerdo, fíjense. Hasta votan por Simón Gaviria. Depende para qué. Muchas gracias a ustedes y los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.